Familias de palabras Por aquí Estoy haciendo de ilésico Familias de palabras Dice, todas las palabras derivadas de una misma raíz constituyen una familia de palabras o familia léxita Entonces según esto es el conjunto de palabras Derivadas de una misma raíz Por ejemplo De zapato Zapatero Zapatería Zapatilla Etc ¿Te dios? ¿Qué? ¿Qué? Que mi madre si tú entiendes algo de ordenadores Que no sé Que le pasa algo en la caja Ojo Ahora mismo no puedo Luego pasaré a ver Zapatero, zapatería, zapatilla Que dice que Zapatilla es más un diminutivo que una familia de palabras Tú lees cuando yo... Tú lees o no? ¿Tú has leído algún libro este fin de semana? ¿Has abierto algún libro? ¿Tú lees habitualmente? No, no, vale A lo que me vengo a referir Lo que dice en el libro Lo que pone, yo leo y aprendo La familia de palabras es un conjunto de palabras Esta forma parte de esta familia de palabras Se le añade en sufijo o prefijo Por ejemplo, de mar Marino Submarino Marítimo ¿Vale? Entonces eso es una familia de palabras Se le puede poner un sufijo también Pues nada, eso es lo que viene Fíjate tú que cosa más fácil ¿Vale? Entonces yo haría los ejercicios de Zapatero Eso es lo que saca Eso es lo que saca